Hola buen día amigos como están bienvenidos a mi canal Y en esta ocasión es para hablar de uno de los participantes de Exatlon México Que se ha caracterizado por su carácter y generar mucha polémica Así es amigos como ya se pudieron dar cuenta hablamos de Ilyanovich Nano Que desde el día uno tuvo algunos conflictos con Shira y Alberto Miembros también de su equipo y recordemos también lo de Romel Pacheco Pero dejando a un lado eso vamos a hablar sobre la humildad que él dice tener Y su exagerado egocentrismo Y es que han de recordar que en alguno de los circuitos anteriores Contendientes tenía una ventaja de 6 a 0 contra Famosos Recordemos lo que él dijo 6 a 0 ¿no? Real equipo Va a quedar para la historia de Exatlon ese 6 a 0 de la primera ronda Fue una ronda perfecta Y es que es tanta su humildad que se le olvida que antes de ellos hubo un 7 a 0 a favor de Famosos Y también vamos a recordarlo Pero el 7 a 0 no lo es todo También hubo un 8 a 0 y como bien dijo Rosique no habíamos tenido algo así en el Exatlon Pero a diferencia de los famosos y en especial a Nano Los famosos no andan alardiendo ni presumiendo sus logros Ni mucho menos los récords que rompen dentro del mismo circuito Bueno eso es todo amigos Nos vemos la próxima en otro nuevo video Gracias